Vamos a hacer el 1 vs 1 de los 11 para el partido de mañana, Barça-Real Madrid. Empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a analizar 11 a 11 cuál es entre los dos el mejor posible, con cuál me quedo en la portería, con cuál me quedo en la delantera, en el lateral derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ya mañana analizaremos bien este partido, mañana hacemos una previa contundente por la mañana, así que mañana tendréis otro vídeo hablando del clásico, pero quería hacer hoy un 11 vs 11 o un 1 vs 1, depende cómo lo llaméis, lo podemos llamar de cualquier manera, y vamos a ver qué sale entre los dos 11. Hay posiciones las cuales dan bastante que debatir, otras que son muy fáciles y otras en las que depende con quién compare, sale uno ganando u otro, ¿vale? Así que no me quiero enrollar mucho y vamos directamente al ajo, vamos a por los 11. Bueno, cabe decir que he puesto el 11, tanto en el Madrid como en el Barça, que creo que van a salir mañana. Igual hay una lesión hoy, mañana en la previa os digo, pues mira, este no es el 11 y va a salir otro. Mañana de todas formas en la previa os digo cuál es el que yo creo, el que yo quiero y tal, pero este es el que yo considero que va a ser el 11 de partida, tanto de Barça como de Madrid. Igual me equivoco, igual mañana cambio de opinión, entonces igual el vídeo de mañana no va por aquí, pero bueno, vamos a hacer uno contra uno, vamos a empezar por la portería, voy a ir poniéndolo aquí abajo, ¿vale? Lo que acabe aquí abajo siendo es lo que va a ser el mejor 11 posible, bueno, igual lo que hago es quitarlos hacia la derecha o hacia la izquierda para que no molesten, ¿vale? Pero el que acabe aquí en esta parte de abajo va a ser el mejor 11 posible. Así que vamos directamente al ajo, vamos a empezar por la portería. Iñaki Peña frente a Lunin. A ver, antes de nada, si lo comparo con Kepa, Iñaki Peña para mí está mucho mejor que Kepa, las cosas como son, porque para mí en Madrid Lunin está mejor que Kepa, entonces con Iñaki Peña y con Lunin tengo muchas dudas, sinceramente lo digo. Creo que, a ver, son los dos porteros suplentes, en principio Lunin lo era de Courtois, Iñaki Peña de Ter Stegen, con la llegada de Kepa, pues Lunin está ahí con Kepa para mí por encima, pero hay días que es suplente, entonces, a ver, Iñaki Peña cuando ha jugado lo ha hecho muy bien, las cosas como son. Ha demostrado un buen nivel. A mí Lunin me gusta bastante y creo que cuando coja ritmo, cuando no ande alternando la portería con el banquillo, creo que demostrará lo bueno que es. Entonces, es cierto que el titular indiscutible al día de hoy del Barça es Iñaki Peña por la lesión de Ter Stegen y Lunin no se acaba de hacer con la titularidad con Kepa. Entonces, como hay tanto cambio, quizá me voy a quedar con Iñaki Peña por eso, porque es fijo y porque tiene a veces algunas paradas, es decir, madre mía de la que ha salvado al Barça, cuando parece que Iñaki Peña va a ser aquí el último Mingdundi para ahí que no iba a hacer nada. Entonces, empezamos por la portería, voy a quedarme por muy poquito con Iñaki Peña, por muy, 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 muy poquito. Vamos con la zaga, Rudy y lateral, bueno, lateral, perdón. Bueno, sí, lateral derecho, vamos a empezar por lateral derecho. Carvajal, Cancelo. Cancelo está a buen nivel, no voy a decir lo contrario, pero creo que el nivel de Carvajal para mí es el mejor lateral derecho a día de hoy del mundo, con mucha diferencia, no veo a otro por el estilo. Esta temporada de Carvajal está siendo inmensa, pero un 10, no, un 10 igual se queda corto. Cancelo lo está haciendo también muy bien con el Barça, pero para mí Carvajal está un pasito por encima, muy poco, porque Cancelo está muy bien, hay que decirlo, pero por poquito para mí se queda Carvajal. Central derecho, Rüdiger, Koundé. Me pasa algo muy parecido con Carvajal, el nivel de Rüdiger está siendo impresionante y Koundé no acaba de ser el Koundé del Sevilla ni mucho menos. Por la izquierda, creo que tampoco hace falta hablar mucho, creo que Araujo se come a Nacho, además Nacho no es el Nacho de otras veces, no es el Nacho de otros años, entonces creo que Araujo merece ese puesto con garantías. A día de hoy creo que Araujo-Rüdiger es la mejor pareja de centrales de la Liga Española, pero bueno. Por izquierda, Mendy o Valde. Aquí, obviamente, depende con qué los compares. Comparar a jugadores ya sabéis que a mí no me acaba de gustar del todo, pero por eso siempre pongo mis pequeños asteriscos en esas comparaciones. Mendy y Valde. Si quieres atacar, obviamente Valde es mejor que Mendy. Si quieres defender, obviamente Mendy es mejor que Valde. ¿Qué pasa? ¿Por qué voy a poner a Mendy por encima de Valde? Porque Valde esta temporada está mal. Esta temporada Valde no está riniendo al buen nivel. En cambio, Mendy está recuperando el nivel de ese Mendy hace dos años, porque el año pasado estuvo toda la temporada lesionado. Entonces está recuperando ese nivel, y a nivel defensivo no hay ninguno mejor que él. Al igual que os decía que el mejor lateral derecho del mundo para mí a día de hoy es Carvajal. Por la parte izquierda, no es que sea el mejor lateral izquierdo del mundo con Mendy, ni mucho menos, pero a nivel defensivo sí lo es. En cambio, Valde no es el mejor ofensivamente. Entonces, poniendo una media entre las dos cosas, entre que Valde no es el mejor ofensivamente, y está muy lejos de ser el mejor defensivamente, y no está a buen nivel esta temporada, yo sinceramente me quedo con Ferland. ¿Pivote? ¿Chomeni o Frenkie de Jong? A mí Chomeni me gusta mucho, pero Frenkie es mi debilidad. Ya sabéis muchos que cuando hablo del Barça, cuando hablo de Frenkie es como que se me cae un poco la babilla por aquí, y obviamente a ver, Chomeni es bueno, pero es que Frenkie es otro nivel. Frenkie es un centrocampista total, puede jugar aquí, puede jugar ahí, puede jugar aquí, puede en cualquier lado, y encima lo hace bien en todos lados. Gundogan con Kroos, ¿vale? Porque comparar a Pedri con Kroos es más raro, en cambio Gundogan es más perfil Kroos. Creo que aquí no hace falta ni hablar. Creo, ¿eh? O sea, Gundogan está muy lejos del nivel de City, poco a poco sí que es cierto que lo está haciendo bastante bien. Está recuperando poco a poco el nivel, pero esta año es luz del Gundogan del City y el nivel de Kroos. Bueno, en fin, poco más que añadir. Valverde-Pedri. Esta es la comparativa más complicada y me explico, ¿vale? Porque algunos diréis, bueno, Diego, ¿cómo es que vamos a comparar a Pedri con Valverde? Tanto los de Madrid como los del Barça, ¿eh? Es cierto que los dos jugadores son dos pueblos opuestos. O sea, Valverde es una cosa distinta, o sea, totalmente distinta a Pedri. O sea, no se parecen en nada. Ni en la carrera, ni en su atribución, ni en su aportación, perdón, en el campo, ni los pases, ni a las velocidades, nada. O sea, a Pedri y a Valverde no los puedes comparar en la vida. Pero me toca compararlos por posición en el campo. No puedo, no puedo comparar a Pedri con otro que no sea Valverde. Quizá compararlo con Bellingham, vale, pero ¿a quién comparas a Valverde? ¿Con la miña malo? ¿Con Joa Félix? Es que no, no sé. A ver, entre los dos, si tuviera que quedarme uno, a mí Pedri me gusta mucho. Es cierto, es cierto, que no ha vuelto a buen nivel de la lesión. El otro día contra la Sassona no vi el partido, pero he visto análisis y han hablado muy bien del partido de Pedri. Han dicho que dio un recital. Es que a mí Valverde me gusta mucho también. Es que yo Valverde lo pongo en todos los onces que tenga mi equipo. Es decir, mañana a mí me dan un equipo, me dicen un jugador y al primero que pongo es a Valverde porque es un tío que tienes que tener en tu equipo porque trabaja, lucha, le pega bien al balón. Quederme con uno es muy, muy, muy complicado. Lo voy a dejar para el final, ¿vale? Voy a dejar a Pedri aquí con Valverde, lo voy a dejar para el final, esa posición, porque de verdad que antes de empezar este vídeo he planificado un poco quién podía poner y tal. He estado estudiando aquí en poner y demás y no he acabado de decidirme. Y ahora grabando el vídeo digo, bueno, lo dejo para cuando grabe el vídeo. Tampoco, no me he decidido. Es por lo que he dicho, no por otra cosa. Es decir, Pedri obviamente en calidad supera a Valverde mil años luz, pero Valverde a Pedri le supera mil años luz en físico. Entonces, claro, ¿con qué te quedas en un equipo? ¿Con físico o con calidad? Pues depende de lo que busques. Entonces, por eso me está siendo tan complicado esa comparativa. Vamos por extremo izquierdo o delantero izquierdo tal, Vinicius con Joao Félix. Tampoco hay que hablarlo mucho, ¿no? O sea, creo que esto es como lo de Kroos con Gundogan. Creo que tampoco hace falta mucha... mucha cosa rara ni nada. Con la otra pasa lo mismo, Rodrigo con la Miñamal. A ver, el otro día marca la Miñamal, sí, pero la Miñamal llevamos sin hablar de él desde que debutó. Hablamos de la Miñamal el día que debutó, al día siguiente, o cuidado con este chaval de 16 años, pero es eso, tiene 16 años, darle tiempo. Igual cuando tenga 20, igual es mejor que Rodrigo, pero a día de hoy Rodrigo está muy por encima de la Miñamal, o incluso Brahim, si pones a Brahim ahí en vez de a Rodrigo si quieres sacar el título del próximo día. O sea, creo que no hay por dónde cogerlo. Y a ver, Berlingán con Lewandowski, el otro día Lewandowski hizo buen partido contra Osasuna y tal, pero Jude... Queda un 11 muy del Madrid, pero es que creo que el nivel de forma de un equipo y el de otro, mañana lo analizaremos en la previa, pero creo que estamos todos de acuerdo, el Madrid llega mejor. O sea, no está el Madrid en un nivel pletórico, pero individualmente el Madrid llega bastante mejor. Viendo que hay tanto blanco y que me cuesta tanto decidirme porque para mí está el 50%, Valverde, 50% Pedri, voy a poner a Pedri por el mero hecho de no poner, de que no parezca esto un 11 del Madrid. Pero es que, sinceramente, chicos, creo que no engaña a nadie cuando digo que Madrid llega mucho mejor que el Barça y que el Madrid tiene mejor plantilla ahora mismo que el Barça. O sea, si el Barça algo le puede discutir al Madrid es en la defensa, aunque solo he puesto a uno, dirás, ¿cómo puedes...? Claro, en la defensa, viendo el nivel de Carvajal, el nivel de Rudiger y viendo el bajo nivel de Valde, lo normal sería que Valde lo metiese aquí en vez de Mendy porque a mí me gusta más Valde que Mendy, pero el problema es que Valde está haciendo una temporada de mierda. Entonces, esto es ahora. Ahora. Este vídeo, si lo veis dentro de un mes, bueno, ya en un mes, en dos semanas, si veis este vídeo en dos semanas, igual esto cambia porque esto estoy hablando del momento de ahora. Entonces, claro, el momento de ahora para mí el once es este. El once que se queda entre Barça y Madrid es este. No puedo poner a otro distinto. En fin, estos vídeos, como siempre, tienen mucha polémica porque obviamente cada uno tiene su forma de pensar y su opinión, etcétera. Yo respeto la de todos, así que espero que respetéis también la mía. Si no os gusta alguna posición, dejadme en los comentarios y argumentadme el por qué. Así que nada, chicos, voy dejando por aquí el vídeo. Mañana analizamos bien el partido en sí. Si os ha gustado, un like se agradece, suscribiros para más, comentad qué os ha parecido, activad la campanita para que os habéis en YouTube cada vez subo un nuevo vídeo y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós.